El tema de los derechos humanos es un tema que hoy está más vigente que nunca en México. No solamente por denuncias relacionadas con la supuesta guerra contra el narcotráfico, sino con denuncias de todo tipo y casos de todo tipo. Y están así el asunto de las indígenas injustamente detenidas en el estado de Querétaro, como los temas que usted refiere relacionados con la inseguridad. Y con temas como Ciudad Juárez, o lo que pasó en el estado de Michoacán, lo que está pasando en Monterrey, en fin, son temas de muchos tipos. ¿Qué tanto puede incidir la violencia para que no haya unas elecciones tranquilas en México? Mire, no tengo un elemento concreto para decir que eso puede ocasionar algún problema en los comicios, pero seguramente va a ser tema de los comicios porque la población está esperando una respuesta como oferta política para que se encuentre una solución a todos estos problemas. Lo que sí creo que es que se está ocasionando un deterioro en la imagen del país hacia el exterior, que está influyendo en las inversiones que llegan a nuestra nación, que está influyendo en la perspectiva que tienen otras naciones sobre México, y que las resoluciones y las opiniones de organismos internacionales sobre México, pues lo marcan como una nación donde están violando los derechos humanos. ¿Esto pone en peligro en los comicios? No, no creo. ¿Está en las naciones de derechos humanos? No, no creo. Son temas distintos. Creo que las autoridades locales tendrán que tener cuidado para garantizar la paz y la tranquilidad y la posibilidad de ejercer libremente el derecho a hacer campañas, por una parte, y también el derecho a emitir el sufragio en su momento. Hola, Ministro, ¿pero si usted podría orientar la participación de la gente de la gente de la gente? Tal vez, eventualmente, pero yo no me atrevese una afirmación concreta. Tal vez en algún lugar, en alguna parte en específico, pudiera suceder eso. Pues en aquellas entidades donde haya violencia, no necesariamente en el norte. Estamos viendo que la aparición de la violencia en el país se da en todas las latitudes. Y en el centro y en el sur del país también están sucediendo este tipo de cosas. Yo hago votos, creo, porque las cosas se mejoren y porque podamos tener procesos tranquilos en el mes de julio donde la gente vaya a votar libremente y que las autoridades de los tres órdenes del gobierno propicien las condiciones para hacer campañas políticas, que es un derecho de los ciudadanos poder correr para algún puesto de elección popular y también que se garantice el derecho del ciudadano para ejercer el voto. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.